Como grupo de apoyo a las y los presos políticos de la revuelta del 18 de octubre, espacio que surge desde organización de profesoras y profesores organizados de Recoleta, el día miércoles 21 del presente, junto a familiares y amigos de los presos por luchar de cárcel Santiago 1, se realizó en Plaza de Armas el primer encuentro por los derechos humanos y la libertad de las y los presos políticos de la revuelta. A la presente jornada, esta como una forma de romper el cerco comunicacional, lo cual pesa sobre los niños, jóvenes y adultos en las diversas cárceles del país y centros permanentes del CENAMI. Hacemos visibles a los invisibilizados por este Estado y actual gobierno asesino. Aún no existe pronunciamiento por parte del presidente y quienes debieran dar explicaciones del porqué a las demandas, muy legítimas por décadas desde el mundo social y territorial, a las cuales respondieron con represión, muertes, montajes y acuerdos espurios, en los cuales el pueblo no firmó nada. El día de ayer, mientras montábamos las instalaciones para el presente encuentro en este espacio público, Plaza de Armas, llegó la fuerza represiva del Estado, hostigando y apresurando el tiempo de la presente actividad. Nos controlaron a todos y a todas, a la vez poniéndonos tiempo de participación y utilización del presente espacio público, el cual en ningún momento impedimos el libre tránsito de las personas. Creemos firmemente que, a las puertas de un plebiscito y, mientras haya presos y presas políticas aún en las cárceles de Chile, esta no será la salida institucional hacia la construcción de un nuevo Chile. Exigimos la liberación de todas y todos los presos políticos de la revuelta del 18 de octubre, y a las y los presos mapuches por luchar. Saludos fraternos a todos y a todas los millones que soñamos un nuevo Chile, a partir de ese 26 de octubre. Porque al 25, todo el pueblo a poder, hacia la asamblea libre y soberana, originaria, paritaria y plurinacional. Arriba las y los que luchan. Arriba las y los que nos ayudan a apuntar a la crea. Arriba las y los que nos ayudan a apuntar a la crea. Gracias.